Y es esta resolución, este laudo arbitral que ha hecho conocer durante el fin de semana el CIADI, que es este centro de disputas, ese espacio en el cual los países que suscriben acuerdos o contratos con empresas de pronto acuden cuando hay algún tipo de diferendo, cuando hay una falta de acuerdo, se recurre a esa instancia para que ellos tomen una definición, una suerte de juicio o de decisión que en muchos casos termina siendo inapelable. Hemos querido hablar de este tema y de esta novedad que ha surgido en sentido de la demanda que había planteado en su momento la empresa administradora de la AFP Previsión, ante el CIADI justamente, demandando al Estado boliviano por 105 millones de dólares. Esto básicamente en función a la demora y los perjuicios que ha conllevado esa demora del traspaso de las actividades de la AFP Previsión hacia la gestora. Ese es el tema, ese ha sido el motivo fundamental de esta demanda, que ha sido favorable para la empresa BBVA. Hemos querido justamente recurrir a un especialista en esta materia, quiero darle la bienvenida y agradecerle por la gentileza de madrugar junto a nosotros al doctor Israel Quino, que es abogado constitucionalista. Doctor Quino, qué placer tenerlo acá con nosotros, un gustazo. Buenos días, estimado gringo, agradecido por la invitación, honrado de participar en Avia Yala y por supuesto agradecido también por la gentileza que tuvieron de invitarme acá al canal, volviéndote a ver en pantallas, así que es para mí un honor. Muchas gracias. Bueno, al contrario, doctor Quino, muchísimas gracias. Una síntesis, un resumen. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ha determinado el CIADI? Sí, pregunta del millón. ¿Bolivia forma parte del CIADI? Sí, sí, claro que sí. El CIADI se crea el año 65, justamente en lo que hoy viene a ser el Banco Mundial, en ese momento Banco de Inversores, y no es hasta el año 1991, mediante una ley nacional, la 1563, que el Estado boliviano decide adherirse al convenio del CIADI. ¿Cuáles son las razones esenciales para ese momento? Habrá que interpretar también un momento neoliberal en el cual el país estaba gobernado, de proteger las inversiones privadas. Por eso hoy el CIADI también depende del Banco Mundial y por la generalidad los fallos siempre favorecen, tienden a favorecer al inversionista privado. Ese no es un secreto, por ello gran parte de los fallos no son del todo favorables a los Estados, claro, porque el origen del convenio tiene esa tendencia. Entonces se adhiere Bolivia, sin embargo el año 2007 gringo decide denunciar el mismo. O sea, retirarse. Queremos retirarnos. Sin embargo, años posteriores vuelve a asumir competencia el Estado, reconoce la competencia el Estado, por ello se tiene un fallo también conocido por el caso Kiborax, donde también se pide la anulación. Entonces reconoce nuevamente la jurisdicción internacional. El año 2006, por ejemplo, es lo mismo con el caso de Aguas del Tunari, tenemos casos como Eurotelecom. Bueno, hay una serie de fallos que también se han conocido, que se han aplicado reglas también del laudo arbitral y hoy, el 12 de julio pasado, se emite este laudo arbitral y notifican al Estado con estos 105 millones. Correcto. Hablemos puntualmente de este caso, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la demanda de BBVA, ¿no es cierto?, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, así es como se llama, la sigla es BBVA, que es, reitero, quien administra los fondos de pensiones de previsión. ¿Cuándo es que se plantea esta demanda? ¿Cuánto tiempo tiene esta demanda? Ese sería un primer dato. Sí, lo primero es cuando se decide nacionalizar el sistema de aportes. Efecto de la aprobación de la Constitución Política del Estado, del año 2009, que se define que, pues, los sistemas de aportes ya no pueden ser privados, ¿no? Entonces, de allí que tanto el BBVA como la AFP Previsión son nacionalizadas por el Estado boliviano. ¿Cuál ha sido el problema? La forma en la que luego se traspasa la administración estatal, que hasta el día de hoy, lamentablemente, gringo, en el caso de la gestora, no ha efectivizado al 100% aquello. Hay un proceso, primero el de digitalización y traspaso de datos, que están, creo yo, ya por encima del 90%. Sin embargo, las adecuaciones normativas al respecto son el proceso que aún resta. Por ello, en un primer momento se definen decretos supremos el 2015, 2017, hasta el año pasado, hasta el 2019, en la que primero se licita una empresa panameña, por una cantidad también importante por el software, incumple, se recibe el contrato, luego se adjudican días antes de la crisis política al año 2019, una empresa colombiana. Siete meses después, el régimen de transición decide rescindir el contrato. En esa gestión, la empresa panameña dice no tenemos elementos sobre la auditoría que nos hacen para que ustedes rescindan el contrato con nosotros, vamos a un arbitraje. Pero meses después, ya con el gobierno del presidente Luis Arce Catacora, se define que va a valer la suscripción del contrato de octubre del año 2019. Entonces, con la empresa panameña no se va a un arbitraje, sin embargo, sí, cuando en el origen del año 2010, justamente por ese proceso de traspaso entre lo privado y lo público, se genera esta demanda de arbitraje, y ya en el CIADI, años después, justamente por esta demora en cuanto a las decisiones del Estado boliviano respecto al traspaso, al pago, lo que corresponde también en derecho, pues define esta alta instancia resolver un laudo arbitral. El laudo arbitral se supone que son decisiones amigables entre dos partes, en este caso inversores privados y el Estado, que van a un tribunal y deciden acogerse a las reglas del arbitraje. Sin embargo, a partir de ahí, hay otros mecanismos también que el Estado puede acudir. Ahora vamos a hablar de ese tema, pero permítame, por favor, abundar en detalles respecto de la defensa que encaró el Estado boliviano respecto a esta demanda. Se supone que el CIADI convoca a las partes, ¿no es cierto?, y en determinado momento representantes del Estado boliviano estuvieron ante el CIADI para presentar descargos, elementos, pruebas, etc. Sí. ¿En qué momento se hizo eso? ¿En qué instancia, en qué gobierno? Bueno, desde el 2010 hay cuando menos hasta que tiene sede la CIADI, posteriormente, y esas son las reglas del arbitraje que también son aprobadas mediante este convenio a que Bolivia se adhiere, ingresan en una fase de elementos de descarga de la prueba. En el caso del Banco Español, presentan las condiciones de su establecimiento, su personería jurídica, las inversiones que tienen en el Estado boliviano, presentan la forma también en las cuales deciden, como una política pública de nacionalización del servicio de aportes, el Estado boliviano. Y hasta hace unos cuatro años, gringo, pues, se tiene el conocimiento pleno, radica, cedes, apertura a la competencia, el Estado boliviano, mediante el abogado del Estado, que es la Procuraduría General del Estado, presenta pruebas de cargo, pruebas de descargo, y el tribunal define deliberar. En el proceso de deliberación es cuando el tribunal, pues, tiene en virtud a los árbitros que constituyen este tribunal, define valorar la prueba entre el privado, inversor, y el Estado boliviano. Luego de esto, define como una medida, pues, generar un cuantum, ¿no?, de la resolución, establecen 105 millones. Y de ahí, el Estado es notificado. Tienen cuando menos 45 días, gringo, para decir, bueno, cumplo este laudo, me acojo a este pago de esta forma. Tampoco es un solo pago, ¿no? Puede generarse. Ahora entramos en ese detalle. Ha quedado claramente establecido el tema de la defensa. La siguiente pregunta. ¿Esto está escrito en piedra? No, en absoluto. En absoluto, gringo. Porque ahí... ¿Puede cambiar esto? Sí, por supuesto. ¿Qué alternativas tiene el Estado para defenderse? Desde las reglas 50 en adelante, justamente de estos instrumentos internacionales de carácter privado público, se tienen opciones, por ejemplo, en la vía aclaratoria, en la vía de revisión, en la vía de la anulación, que no es lo mismo que la anulidad, o, inclusive, pensando de manera ya muy aleatoria, hasta una impugnación en la vía ordinaria. ¿Qué ocurre con la aclaración? Cuando uno solicita la aclaración gringo, puede pedir, inclusive, al tribunal que se suspenda la ejecución del laudo. Es decir, creemos que el contenido, el alcance de este laudo, no responde verdaderamente a lo que el Estado boliviano ha presentado y está generando un desequilibrio en la pretensión, tanto pública, en razón del Estado, en favor del privado, en este caso, del inversionista BBVA. Y ahí suspende. ¿Cuánto vale presentar una aclaración gringo? Diez mil dólares. Tiene también costos, no es un tema gratuito en cuanto a demandar en caso del CIADI. Luego se puede pedir a revisión. Esto ocurre en cuanto a la revisión, por ejemplo, cuando los alcances del fallo han generado elementos no probatorios, es decir, no han valorado debidamente lo que el Estado ha descargado frente al tribunal. En el caso de la anulación gringo hay cuando menos una serie de causales respecto a la solicitud en virtud a lo que el Estado pretenda. Primero, porque quizás se haya constituido un alto tribunal sin las formalidades que corresponden o que se haya extralimitado a las competencias este tribunal. Por ahí se han detectado hechos de corrupción gringo, también existen en escenarios internacionales porque son árbitros particulares o probablemente no se haya valorado de manera debida elementos que el Estado puede argumentar en su defensa. De ahí en adelante, pues será también este alto tribunal el que defina si da curso o si procedimentalmente corresponde que en mi percepción la mejor vía y recomendable es pedir la anulación. Pero también ocurre un escenario gringo. ¿Qué pasa si el Estado boliviano no cumple? Y falla y se aclara y se ejecuta el laudo y decide no cumplir. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es el mecanismo jurídico? No van a generar un conflicto bélico al respecto, por supuesto, por eso son laudos. Pero el inversionista español, el banco, puede acudir también a su Estado, porque tiene un origen el banco, un capital español al Estado español. Y entre el Estado español respecto al Estado boliviano pueden acudir hasta una corte internacional. Habrá que saber si la CIJ asume competencias, otro elemento jurídico, pero los caminos están dispuestos. Lo cierto, y es también una esencia en este caso de procesos arbitrales, es que generalmente el CIADI falla a favor del privado. No es tampoco una sorpresa de que genere, que se observe ya en términos políticos, que a veces es lo lamentable, que se quiera generar un descrédito también de quienes hacen la defensa en pro del Estado, que es la Procuraduría General del Estado. Esos elementos hay que valorarlos. Hay negociaciones, por ejemplo, en el caso de Kiborax, que se define inicialmente un monto y a partir de la solicitud de anulación de otros elementos procesales, deciden negociar todavía. Y ese monto puede reducirse. Entonces, hay elementos procesales gringos. Correcto. Pasando en limpio, Bolivia, el Estado boliviano tiene ahora 45 días para tomar alguna decisión respecto al tema. Sí, si espera que se ejecute o espera en este tiempo anunciar también una medida procesal en la vía internacional. Por supuesto, en la misma jurisdicción del CIADI. Va a ser importante lo que defina el Procurador General del Estado y tiene que pronunciarse. Solamente se ha generado un comunicado muy escueto el fin de semana, pese a que la notificación es el pasado 12 de julio, pero seguramente en esa semana o en el transcurso del día deberá pronunciarse el Procurador General porque son intereses del Estado y son sumas cuantiosas, gringo. Seguro que sí. Estaremos atentos, obviamente, a aquel tema. Esto excede, obviamente, el ámbito del derecho constitucional, del tema del CIADI. ¿Quién va a pagar eso? ¿Tendría que pagar el Estado? Entiendo que ya hay incluso un estado de emergencia, los jubilados se han asustado, los que están en este momento dentro de esta AFP, la previsión, sienten que de pronto esto va a poner en crisis, en riesgo, porque podría salir de los mismos recursos de los jubilados, de los aportantes, los que todavía no se han jubilado y siguen aportando ese dinero para pagar a la empresa. ¿Es así? ¿Existe esta posibilidad o esos recursos necesariamente en caso de que se consolide esta multa tendría que ir a partir del Tesoro General del Estado? Sí, la ley 065, la ley de pensiones, prevé el funcionamiento y los alcances de lo que va a significar la gestora pública en razón de la administración de los aportes en cuanto a los jubilados. Sin embargo, ningún fallo internacional podría, inclusive en la decisión interna del Estado, tocar los recursos del fondo de pensiones en sí, que son un derecho adquirido de los jubilados. Los recursos que se administren en la gestora pública son intocables, porque es dinero de los bolivianos que cuya en tiempo de pronto de mucho más jóvenes en razón de los aportes, que uno también los genera a lo largo de la vida laboral, se administran por el Estado. Si se ejecutara el fallo, si generaran probablemente otro proceso intermedio de negociación y redujeran los 105 millones, ese fondo también va a ser pagado por el Estado directamente del Tesoro General del Estado, que no tiene que ver con los fondos de la gestora pública, el fondo de los jubilados. Inclusive ese pago no puede ser de un solo efectivo, no pueden ser una forma, una modalidad. Esas son las particularidades también del arbitraje que no tienen un efecto coercitivo inmediato a una sola obligación. Puede generarse, inclusive puede prorratearse el pago. Correcto. Lo curioso, doctor Quino, y esta es una interpretación personal, que la AFP sigue trabajando, sigue ganando, porque sigue administrando los recursos de los actuales jubilados y de los futuros jubilados en Bolivia, de una parte de los bolivianos, porque recuerden hay otra empresa que cumple exactamente la misma tarea. Es curioso, ¿no es cierto? Previsión va, acude, obtiene aparentemente una compensación de 105 millones, pero aquí no se está tomando en cuenta el hecho de que desde el momento en el que ellos recurren al CIADI, que usted dice 2010 aproximadamente, estamos hablando de hace 12 años, han seguido ellos administrando y han seguido ganando su dinero, porque a cada aportante, a cada jubilado, ellos les descuentan una comisión, ¿no es cierto? Es un monto que parece pequeñito, cuando uno ve su papeleta de pago dice 12 pesos, 10 pesos, pero claro, si usted multiplica esos 10 pesos, esos 12 pesos o lo que fuere, por la cantidad de personas que están en este momento justamente cobijadas en la AFP Previsión, estamos hablando de cifras millonarias, ¿no? Yo no sé si en esos 10 años habría que hacer un cálculo, se podría llegar incluso a superar los 105 millones con los que el CIADI pues ha fallado en este laudo arbitral, ¿no? Es un tema curioso. Y el segundo elemento, doctor Quino, y este también es un elemento quizás un poquito más político, esto es producto evidentemente de unas decisiones que se han ido tomando en el país, que primero, esto es lo que decía recién el doctor Quino, este es un mandato constitucional, es decir, no había alternativa de que se mantenga la figura. Lo curioso, claro, es que han transcurrido tantos años y todavía seguimos en el viejo esquema, ese es otro tema, pero digo, la decisión de nacionalizar, la decisión de, por ejemplo, en el caso del sector hidrocarburos, recuperar para dominio del pueblo boliviano, del Estado boliviano, el usufructo de toda la renta petrolera, esa es una decisión que también, por supuesto, ha cargado consecuencias, han habido empresas que han pedido indemnizaciones, se ha ido adelante con las negociaciones, se ha pagado cuando se ha tenido que pagar, pero por favor, si hacemos una comparación del costo y beneficio respecto de los montos de los que estamos hablando, por Dios, no hay punto de comparación, es decir, no es nada lo que se ha indemnizado a estas empresas frente al beneficio que ha tenido el Estado boliviano respecto de los ingresos, por no hablar de muchos casos, yacimientos y entel, por poner solamente dos ejemplos, doctor Quino. Así es, gringo, sobre lo primero, es parte del argumento de BBVA, el retraso injustificado en el pago indemnizatorio respecto al proceso de nacionalización del servicio de aportes de administración de aportes en cuanto a la jubilación, en el caso del BBVA. Entonces, ese elemento hoy habrá seguramente que cuestionar, observar, en razón de las decisiones también administrativas, técnicas, por supuesto, también de carácter político al respecto, pero esos intereses, gringo, que es una relación importante que señalas, pues, por supuesto, también puede ser valorado en una instancia ya de negociación ante una solicitud de anulación del laudo, es decir, BBVA, sentémonos nuevamente, estas cifras exorbitantes, creemos que en virtud de estos intereses a la forma en la que no se ha aplicado, podamos generar un desbalance al respecto, como ha ocurrido en el caso Kiborax, era una cifra más exorbitante y se ha reducido. Sobre lo segundo, la constitución política del Estado gringo manda eso, son decisiones de política pública, decisiones soberanas, nacionalizar el sistema de aportes, un mandato constitucional, lo ha hecho el expresidente Evo Morales como una decisión soberana. Ahora que las condiciones jurídicas han generado este proceso del laudo arbitral, pues, también hay que obligarse al respecto o acudir a los mecanismos procesales o, en su defecto, también incidir en los procesos posteriores a la negociación. No está labrado en piedra, así haya un fallo, así haya un laudo, así se ejecute gringo, pueden encontrar un acuerdo de solución amistosa, un acuerdo de negociación en esa vía y poner fin a este procedimiento y reducir estos costos. Lo importante es que el Estado cuenta con una entidad que constitucionalmente está mandada para ser creado para ello, para defender los intereses del Estado, que es la Procuraduría General de Bolivia. Seguro que sí. Me llama la atención cómo algunos salen rasgándose las vestiduras por esta última decisión que ha tomado el CIADI en contra del Estado boliviano, por esta demanda en un proceso de nacionalización que es muy amplio, que es muy diverso, que es muy complejo y que, insisto, le ha generado al Estado Nacional muchísimos ingresos, los miles de millones de dólares que nunca hubieran ingresado a Bolivia de no haberse ido por ese camino. Curioso, decía que alguna gente que hoy se rasga las vestiduras fue la gente que vio durante su propio mandato cómo los miles de millones se iban para el exterior y no decían absolutamente nada. Se resistían, más bien, a llevar adelante elementos importantes vinculados a la recuperación no solamente de la soberanía, sino sobre todo de los recursos económicos del Estado. Estamos hablando puntualmente del caso de los hidrocarburos. ¿Cuántos gobiernos hicieron la vista gorda para dejar salir los miles de millones hacia el exterior, dejándonos las migajas para los bolivianos? Es parte del tema, es parte de las decisiones y parte, como decía muy bien el doctor Israel Quino, parte del mandato constitucional. Quiero agradecerle muchísimo, doctor Quino, ha sido un gusto tenerlo acá, esperemos tenerlo frecuentemente para hablar de estos temas que son tan interesantes, sobre todo vinculados al tema del derecho constitucional. hay mucha materia para, dirían los abogados, para compartir con usted. Y mucha coyuntura también para hablar al respeto. Sin duda. Agradecido por la invitación a usted, a la familia del canal y a la audiencia en todo el país. Bendecida jornada. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias. El doctor Israel Quino, abogado constitucionalista, compartiendo estos minutos en nuestra primera edición.